La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias, amigos. Amigas, amigos de Zacatecas, muchas gracias por participar en este acto de firma de un acuerdo de unidad. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, asistentes a esta asamblea. Es muy importante el acto del día de hoy. Es el compromiso de luchar juntos por la transformación de México. Ese es el propósito fundamental, lograr entre todos, desde abajo, de manera pacífica, la transformación de nuestro país. ¡López Obrador! ¡Bienvenido a tu tierra! ¡Bienvenido a Zacatecas! ¡Zacatecas! Procedemos para el caso Zacatecas. Zacatecas, Zacatecas a 24 de junio del 2017. Suscribo por la unidad del pueblo y el renacimiento de México. Es una mafia la que domina, la que oprime, la que aplasta a todo el pueblo. Independencia, reforma, revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Estamos a un año de esa cita que tenemos con la historia. Y vamos bien, yo, sin ofender a nadie, explico que el PRI se fundó en 1929. Tiene 88 años. El PAN también es un partido viejo. Se fundó en 1939. Tiene 77 años. Morena tiene dos años de haberse fundado y ya está en primer lugar a nivel nacional. Han firmado este acuerdo dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, comerciantes, comerciantes, empresarios, dirigentes del movimiento de adultos mayores, esbraceros, de los mineros, de los dirigentes del movimiento magisterial, las maestras, los maestros, también dirigentes políticos de varios partidos. Todos son bienvenidos a Morena. No es que se adhieran, no es que se sumen a Morena, es que nos unamos todos para lograr la transformación del país. ¡Presidente! 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 Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Yo nada más recuerdo que Morena no tiene dueño. Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Morena es de todos, es patrimonio del pueblo de México. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.